El video, a ver, ¿por qué no me compraste otro vestido para que venga el coche? Aquí está, ¿no es el mismo del otro? Le doy de aquí para arriba, mi madre, pura cara. La pura cara te voy a tomar para que no hagas problema. ¡Ahí anda! ¿Me entienden su cara de vista? No, no es para mí, ¿no? Oye, para ver qué anda en la zona de fuera. Cama, a ver, se quebra. ¿Por qué se va a quebrar en la cabrona? ¡Eh! No te trajo la gente. No, no, no. Me dijeron, yo sí. Pero no, no. Está bien, no me resabieron porque no quería parar. ¿Y qué? ¿Qué fue eso? ¿Es serio? Llega, sí, sí, sí.